Esto sucederá en el capítulo 31 de la telenovela Karsu que será transmitida por Caracol TV desde nuestro canal Eli TV, Melek canta para Turkan e Ipek y comparte su deseo de subir al escenario, pero admite que no tiene dinero. Ipek lo anima un poco recordándole que su tía también se presta para todo eso. Karsu advierte a Reha que no vuelva a hablar mal de su familia, pero Reha reacciona con hostilidad, revelando su odio hacia Irmak pero Karsu se defiende insinuando que nada de eso debería preocuparle nada de eso, la discusión se hace cada vez más fuerte y tensa sobre todo cuando Reha insinúa que Karsu actúa así por celos. Sin embargo, Karsu aclara que solo se preocupa por los niños y su bienestar exigiendo que no cruce los límites. Mientras tanto, Melek habla con Felix sobre su felicidad con Irmak y Karsu, además de la crianza de ellas y de los niños. Felix agradece y pregunta qué hará en el futuro, pero Melek solo sonríe y dice que vivirán juntos por lo que todos se quedan muy sorprendidos pero este asegura que solo estaba bromeando. Atila se entera de que Karsu discutió con Ande por comentarios sobre Irmak y se ríe acerca de ese asunto pero Karsu lo cuestiona sobre eso, así que Atila responde que es gracioso escuchar a Karsu defender a su familia sobre todo a Irmak. Ella cambia un poco la conversación informándole que irá a casa de Turkan para saber cómo sigue Melek también le menciona que recibió unos mensajes de Ozan notificándole que estará fuera por unos meses, así que Atila decide acompañar a Karsu a la casa de Turkan, donde se encuentra nuevamente cara a cara con Melek. Pasado un tiempo unos de los hombres de confianza del enemigo de Hasan le informan que Atila está en Estambul y muy pronto sabrán su paradero, este por su parte al enterarse de la situación de Melek, le ofrece que se mude a su casa, ya que cuenta con una habitación disponible, Melek acepta y va por sus pertenencias mientras Atila lo espera. Mientras tanto, Karsu y Felix llevan a Irmak al hospital debido a su estado crítico. Los médicos piden que esperen afuera mientras la atienden pero Felix está muy preocupada, temiéndolo peor, pero Karsu la calma asegurándole que todo saldrá bien, mientras tanto, Atila recibe a Melek en su casa y le pide que se mantenga seguro, sin salir ni dar información sobre su paradero para evitar peligros. Atila le informa a Jackie que Melek se está quedando con él y le pide que no se preocupe, ya que Melek es inofensivo pero este le expresa su preocupación debido a que Kadir los está buscando, sin embargo Atila asegura que Melek no está involucrado en sus asuntos. Mientras tanto, Sevdet le informa que Karsu llamó que no podrá ir a trabajar porque su hermana Irmak está en el hospital. Atila queda bastante confundido ya que hace unas horas todo estaba bien, aún así Sevdet le menciona que estará pendiente por si Karsu llega temprano para avisarle, la doctora revela que Irmak está embarazada y necesita descanso absoluto durante cuatro meses para evitar complicaciones ya que tuvo una hemorragia y eso podría complicarla. Felix se angustia al enterarse de todo eso pero Adnan e Irmak están muy contentos con esa gran noticia. No obstante, Irmak pide quedarse en casa de su madre durante su recuperación, ya que se siente sola en su casa y quiere estar con su familia. Felix acepta cuidar de Irmak en su casa, pero Adnan sugiere llevarla a su hogar para que esté más cómoda. Pero Felix insiste en que se prepara para apoyar a Irmak durante su delicado estado, por lo que la situación familiar se vuelve más compleja y emotiva. Lale visita a Turkan y le comenta que fue a ver a Karsu y los niños, pero no encontró a nadie en casa. Estale menciona que posiblemente estén trabajando. Ipek sale pero Lale logra notar que parece estar muy feliz así que le pregunta si tiene alguien especial en su vida, Ipek niega todo asegurando que no hay nadie que le llame la atención, pero Lale insiste en que nota un cambio en ella. Turkan menciona que hay un escritor que se interesa por Ipek, pero ella no parece estar interesada así que Lale ofrece presentarle a amigos ricos para que se olvide de ese tal escritor. Pero Ipek revela que Atila está enamorado de Karsu, lo que sorprende a Lale ya que ella también siente un poco familiar ese nombre ante esa situación pregunta sobre la conexión entre Karsu y Atila además de pedir que la lleven a su casa para conocerlo. Ipek no tiene problemas pero Atila al verlas fuera de su casa se esconde, mientras Melek las deja pasar, en ese caso Ipek toma la iniciativa de expresarle lo bien que canta, mientras tanto, Karsu informa a los niños que Irmak está enferma y necesita reposo. Lale reconoce a Melek y le pregunta dónde actuó últimamente por lo que charlan un poco acerca de su carrera artística, por tal razón, Lale manifiesta su deseo de verlo cantar en vivo en el escenario a lo que se recupere, Melek la tranquiliza ya que está dispuesto a avisarle cuando sea su próximo concierto mientras que Ipek le pregunta acerca de la convivencia con Atila pero éste le responde que puede manejarlo. Sin embargo, les advierte que no hablen de Atila a sus espaldas, ya que eso no es conveniente. En ese caso Lale se pregunta qué calidad especial tiene Atila que llama la atención de Karsu por lo que Ipek lo critica sin saber que él la está escuchando. Por la noche, Karsu lleva comida a Irmak pero también le avisa que llevará a Denis a casa de Atila para llevarle un dibujo que le hizo. Atila recibe el dibujo de Karsu y Denis le enseña su obra de arte, explicando que dibujó a su padre como un capitán, Atila se preocupa pero elogia el dibujo, prometiendo colgarlo junto a la colección que él le ha entregado, Melek expresa su gratitud hacia Atila por acogerlo en su casa. Sin embargo Denis le informa a Atila que Reja ha creado su propio equipo de fútbol, éste inicialmente se niega a jugar, pero Denis lo convence. Mientras tanto, Kadir recibe información sobre la ubicación real de Atila sobre un conjunto residencial ya que al parecer ha sido su guarida por lo que éste convoca a sus hombres para atacarlo. Melek advierte a Atila que debe ser más abierto para evitar llamar la atención. Atila se muestra renuente por la apariencia que utiliza, pero Melek insiste en hacerlo luego se encuentra en una discusión pero la conversación se interrumpe cuando Atila recibe una visita inesperada. Reja confronta a Karsu sobre su relación con Atila, gritándole que como madre de tres hijos no puede atraer a otros hombres pero Karsu para fastidiarlo le revela que Atila es su persona favorita y en un gesto audaz, va hacia el besándolo delante de todos por lo que la escena los deja atónitos, marcando un punto de inflexión sobre la relación entre existe entre ellos. Hasta aquí este avance si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal Elite V, dejarnos un like y una suscripción.